El equipo está con Xavi Hernández, y es que nos podemos dar cuenta, porque en uno de los goles, no me acuerdo, no estoy seguro si fue en el tercero o en el cuarto, pero todo el equipo fue abrazar a Xavi Hernández. A mí me pareció que fue un gesto, fue un magnífico gesto. Empezó Ferran Torres, pero luego al final lo acabaron abrazando absolutamente todos. La verdad es que me encantó ese gesto por parte del equipo, porque al final, es verdad, las críticas han llegado por parte de Xavi Hernández, y está bien defenderlo en micrófono, no les digo que no. Pero lo importante es defenderlo en la cancha. Si tú quieres defender a Xavi Hernández, lo importante es hacerlo en la cancha. Si tú quieres demostrar que el equipo está unido y el equipo está con ganas de ganar cosas, entonces tú tienes que demostrarlo en la cancha. Y creo que hoy, después de muchísimo tiempo, encontramos un equipo que jugó muy bien al fútbol, que sabía lo que jugaba, y que por fin se encontraron. Y es muy chistoso, porque siempre el Betis nos da eso. El Betis o los partidos contra el Betis, el Barça no sé qué les pasa, pero nos crecemos. Ojalá que lo mismo pueda pasar el miércoles, pero me gustó muchísimo la imagen del equipo. Me gustó muchísimo ver cómo todo el equipo abrazaba a Xavi Hernández. Porque es verdad, hace una o dos semanas, Jules Koundé salió a hablar y salió a decir, ¿sabes qué? Sí, está bien y entendemos las críticas al míster, pero al final, los que tenemos que dar un paso adelante somos nosotros. Nosotros, perdón, nosotros somos los que jugamos y nosotros tenemos que dar un paso adelante. Y al final me gusta eso, me gusta que salgan a declarar eso, pero lo importante tampoco es tanto lo que declaras, es más bien lo que demuestras. Y hoy demostró el Barça que estaba con Xavi Hernández. Más allá del partido, que es un gran partido el equipo, pero tú te das cuenta. Con gestos como los de hoy, cuando todo el equipo se va a abrazar y abrazan e incluyen también al entrenador, se dan cuenta y te das cuenta el cariño que le tiene al entrenador. Y es que la mayoría de estos jugadores saben perfectamente quién fue Xavi Hernández como jugador. Entonces lo más normal es que lo tengan de ídolo. Y yo siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, Argentina. ¿Argentina qué pasó? ¿Por qué Argentina fue campeón del mundo ahorita? Bueno, porque todos los jugadores apoyaban y amaban a Messi y lo han admirado de toda la vida. Entonces se dejaron la piel, se dejaron la vida para poder lograr que Leo Messi fuera campeón del mundo. Bueno, pues creo que ahora está pasando algo similar con Xavi Hernández. La mayoría de estos jugadores son canteranos del Barça. Son jugadores que aman al Barça desde chiquitos. Entonces tienen como ídolo a Xavi Hernández. Entonces, ¿qué pasa? Que se van a dejar la vida para que Xavi Hernández se pueda quedar y para que pueda estar el mayor tiempo en el Barça posible. Y por eso se dejan la vida, por eso pelean, por eso luchan y se entregan. Y por eso me encantó la imagen hoy. Todos abrazándose, todos abrazando a Xavi Hernández. Este es el camino a seguir. Esto es lo que tenemos que hacer los culés y los jugadores. Estar todos unidos, apoyarnos los unos a los otros. Sabemos lo que le está cayendo a Xavi Hernández. Cada vez que hay derrotas, cada vez que hay algún partido malo. El primero que se le van a la jugular es a Xavi Hernández. Le dicen de todo, que si no sabe nada, que si no tiene idea, que si no sirve para nada. Y al final siempre es el más criticado. Y hoy ya lo puedo llegar a entender. Xavi Hernández es un jugador, bueno, más bien es un entrenador, que sabe perfectamente lo que es el Barça, cómo funciona el Barça. Y va a llevarla perfectamente las críticas y no va a tener ningún problema. Ahora, lo importante es que los jugadores dentro de la cancha demuestren lo que saben. Los jugadores dentro de la cancha son los primeros que tienen que demostrar. Son los primeros que tienen que demostrar que quieren a Xavi Hernández, que quieren que se quede. Y hoy me lo demostraron. Hoy los jugadores, por la manera en la que jugaron, por la manera en cómo celebraron el gol con Xavi Hernández, incluyéndolo en la celebración, hoy me demostraron a los jugadores que son una familia. Y la temporada pasada, no sé por qué yo tenía la sensación que eran más familia, que estaban más unidos. Esta temporada los vemos más dispersos. Pero aún así, hoy me volvieron a demostrar que son una familia. Hoy el Barça iba 2-2. Y al final acabaron luchando y acabaron creciendo. Y hay muchas cosas que me gustan mucho. Por ejemplo, Robert Lewandowski, que lo vemos ahorita. En el gol de Ferran Torres, en el cuarto, Robert Lewandowski también se para, va y lo festeja. Otro ejemplo, Joao Félix. Minuto 75-70 de partido. Hay un saque de banda para el Barça, un saque de banda a favor del Barça, pero al final lo acaban cobrando al revés, se equivoca el árbitro. ¿Y qué hace Joao Félix? Va y le reclama. Y eso que estaba Joao Félix en la banca. Y eso que Joao Félix sabía perfectamente que podía llegar a ser el tercer cambio. Pero entonces eso es lo que necesito del Barça. Que volvamos a ser una familia. Que el Barça vuelva a sentirse en equipo. Y entonces estoy 100% seguro que no va a haber nadie que nos pare. Si el Barça es capaz de volver a ser una familia, de volvernos a sentir unidos, es que no va a haber nadie que nos pare. Y el miércoles, contra el Athletic de Bilbao, que va a ser un partidazo, que va a ser un partido muy complicado, que va a ser un partido que probablemente nos cueste mucho trabajo pasarle por encima. Porque el Athletic está haciendo muy bien las cosas esta temporada. Pero al final, si el Barça es capaz de ser el Barça, si el Barça es una familia, si el Barça juega como jugamos hoy, en la manera físicamente, tácticamente, técnicamente, estoy 100% seguro que les vamos a pasar por encima. Tanto al Athletic como al Madrid, al Atlético, a todo el mundo. Obviamente esta liga va a ser muy complicada ganarla porque ya sabemos los árbitros cómo están pitando a favor del Real Madrid. Cualquier duda a favor del Real Madrid. Cualquier no duda a favor del Real Madrid. Cualquier aunque no sea falta, a favor del Real Madrid. Entonces sí, no les voy a mentir, la liga está muy complicada. Pero todavía quedan dos trofeos. Yo sé que la Champions, a muchos de nosotros, nos suena imposible y puede ser que lo sea. Pero el Inter la temporada pasada, si le hubieran dicho, oye, vas a llegar a la final, te diría, no, 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 tú estás loco. Entonces, ¿por qué no podemos soñar en grande? ¿Por qué el Barça no puede llegar a instancias más grandes? Obviamente que hay que ir partido a partido, hay que ir paso a paso. Primero hay que pensar en el Napoli y ya luego empezamos a soñar con otras cosas. Pero por lo menos tenemos la Copa del Rey. Por lo menos tenemos un título que nos ilusiona a todos los culés como es la Copa del Rey. Es un título muy importante. Es un título que si el Barça quiere ganar cosas importantes, podemos empezar con la Copa del Rey. Al final falta que, por ejemplo, piezas importantes como Ter Stegen se vuelvan a recuperar. Falta que ese tipo de jugadores se empiecen a recuperar. Veamos qué pasa con Christensen. Todos estos lesionados. Pero al final lo más importante lo recuperamos hoy. Al final lo más importante y lo que el Barça necesitaba recuperar lo recuperó hoy. Ser otra vez una familia. Volver a estar contentos. Y es verdad que nos pueden robar. Que el Real Madrid puede robar y puede seguir robando y seguirán robando. Pero por lo menos hoy el Barça dio un puñetazo en la mesa. Pero por lo menos hoy el Barça volvió a decir somos una familia y estamos todos unidos y vamos a ir a muerte. Sea ganando o sea sin ganar títulos. Hoy el Barça dio un puñetazo en la mesa. Hoy el Barça agarró y dijo el escudo va primero y el Barça va primero y estamos adelante y vamos a conseguir cosas importantes. Y hoy el grupo agarró y dijo vamos a ganar. Y yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir insistiendo aunque es verdad que complicado por todos los robos que están haciendo. pero en esta temporada una oportunidad vamos a tener. Una oportunidad estoy 100% seguro que vamos a tener. ¿Y a qué me refiero con una oportunidad? Con que en algún momento de la temporada el Barça va a estar cerca del Real Madrid. En algún momento de la temporada el Barça va a oler al Real Madrid. Ya sea que el Real Madrid pierda, ya sea que el Real Madrid empate, pero antes de jugar nosotros contra el Real Madrid estoy 100% seguro que el Barça va a recortar distancia. Y el Real Madrid va a empezar a sentir el miedo. Y ahí es donde quiero a toda la familia y ahí es donde quiero a todo el equipo y ahí es donde quiero a todos unidos porque estoy 100% seguro que si es el momento porque solamente vamos a tener una. Solamente va a haber una oportunidad. Solamente vamos a tener una porque es lo único que nos queda. Estamos a 7 puntos y el Barça solamente va a tener una oportunidad. Va a depender de nosotros si la aprovechamos o no. Va a depender de nosotros si podemos dar un puñetazo en la mesa y recuperar todo lo que perdimos en la primera vuelta. Va a depender de nosotros pero una vamos a tener. Una oportunidad para ganar esta liga la vamos a tener y estoy 100% seguro que si vemos el Barça de hoy un Barça unido un Barça que lucha un Barça que se entrega estoy 100% seguro que este equipo con estos jugadores con este entrenador que se llama Xavi Hernández y con el apoyo de todos los culés estoy 100% seguro que este equipo va a recuperar esa pasión. Que este equipo va a ganar esta liga. Que este equipo va a aprovechar la oportunidad que tenga y al final seremos campeones de esta liga. No tengo pruebas pero tampoco ningún tipo de duda a todos por todos los títulos a por todo a confiar en el Barça a triunfar Barça vamos que confíen ustedes. Pero bueno gente muchas gracias por ver este video si les gustó vayan a ver este otro donde hablo acerca de Xavi Hernández y bueno Xavi Hernández habla acerca del robo del Real Madrid bueno y muchas cosas más vayan a verlo porque está muy bueno.